Bueno, sin duda, Paolo ha sido un tema en estos últimos días que, gracias a Dios, terminó en un fin que me imagino que fue fue el comienzo cuando Paolo aceptó firmar y bueno, terminó como tenía que haber terminado eso es lo más importante, se creó mucho alrededor, mucha polémica, muchas cosas pero bueno, somos seres humanos y el ser humano, bueno, a veces nos equivocamos Paolo, sin duda, es un jugador, pese a la edad, yo miro por acá jugar a Thiago Silva también tiene casi 39 años, en una liga premier, por el profesionalismo y así hay un montón de más de jugadores que todavía se mantienen vía Pepe, jugando en Porto, jugando Champions League, 41 años entonces, sin duda, obviamente, la edad es crucial en estas etapas del fútbol yo creo, por el ritmo, la intensidad donde se juega en el fútbol local porque a veces tienes que subir a la altura, los campos de repente muy secos y no va a ser ese ritmo, no va a ser esa dinámica yo creo que Paolo no va a tener ningún problema eso sí, bueno, yo creo que Roberto, con la inteligencia que tiene va a tener que buscar que el equipo juegue un poco hacia él Paolo es un jugador de área, Paolo ya no puede venir a recoger demasiado porque es muy difícil estar muy lejos del arco para que, de lo que mejor sabe hacer definir se puede encontrar en su hábitat, lo que es el centro todo ese centro y el área así que yo creo que no va a tener ningún problema una muestra es Barco yo lo comparo entre Barco y Paolo mucha calidad, mucha experiencia entonces, ¿por qué uno diría? ¿por qué no le puede ir bien a Paolo? pero vuelvo a repetir, es cuestión de adaptación Barco está en un equipo importante un equipo que se adaptó a él él se hizo cargo de esta alianza en los últimos tres años y bueno, Paolo seguramente con este equipo con la Vallejo ojalá que pueda tomar ese protagonismo completamente diferente sabemos con todo respeto Vallejo no es lo mismo que alianza la expectativa en Trujillo son más hinchas de Paolo que del equipo pero bueno, esperemos que yo creo que Paolo no va a tener ningún problema si el equipo, obviamente el equipo tiene que jugar hacia él darle chances para que el tipo defina no es que Paolo va a tener que llevarse a tres, cuatro o cinco jugadores para que él termine la jugada pero creo que le sobra lo que vuelvo a repetir y vamos a ver él tiene que ir de menos a más porque ha estado en una parada muy larga dos meses para alguien de su edad sin fútbol oficial no es tan fácil pero seguramente con el tiempo lo va a agarrar no es tan fácil de ir a la espalda y no es tan fácil de ir a la espalda no es tan fácil de ir a la espalda y no es tan fácil de ir a la espalda